En el día de hoy estamos en la serie de decisiones, decisiones, interesante, ¿verdad? Muchos de nosotros tomamos decisiones a diario. Dice que hay hasta de 1500 a 2500 decisiones diarias que tomamos, aún hasta para lavarse la boca. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque tenemos que tomarlas. Mi esposa hablaba de decisiones malas y también hay de decisiones buenas. Y estoy seguro que hoy, en este domingo, tú has tomado la mejor decisión de tu vida y es seguir a Cristo. Gloria a Dios. Con esa palabra seguimos. Esta semana le pedí al Señor sabiduría, sabiduría para poder guiarlos en la palabra de Dios, para que Él diera la palabra, no fuera yo ni mis emociones, sino que Él diera la palabra. Por eso hoy quiero orarle al Señor Padre amado, Padre de la gloria. Te pido que tú hables hoy, Señor. Elimíname a mí y que seas tú el que esté presente hoy para que ellos puedan recibir con de nuevo esa palabra especial que tienes para el día de hoy. Gracias, gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Sabes? Y en esa de pedirle al Señor, Dios me decía, ¿sabes? Es importante que entres, que entres en la presencia, porque ahí es donde te puedo hablar y donde puedes tomar decisiones qué hacer. Porque no solamente estar aquí es dar una palabra, es que lo que se dice es viene del cielo, que no venga de uno. Y esto es muy, muy importante. Decisiones marcan nuestro destino, marcan nuestra manera de vivir, marcan hasta una generación, mi hermano querido. Y también nos afecta en lo económico, en lo físico y sobre todo en lo espiritual, en el crecimiento, en el desarrollo de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos es el fruto de lo que tú has sembrado. Si tú sembraste en tus hijos dificultades, problemas, gritos y demás, eso es lo que ellos van a hacer en un futuro. Eso es lo que ellos van a representar de lo que tú hiciste. Pero con Cristo puede haber cambios, si verdaderamente lo hacemos, no importa qué pasó ayer, lo importante es qué vas a hacer hoy para tu futuro y es las decisiones que Dios toma en el nombre de Jesús. El texto de hoy quiero hablarles de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 10, 46 al 52. En la Biblia de las Américas, estamos hablando del ciego Bartimeo, que es sanado. Dice el capítulo 46 de esta manera. Entonces llegaron a Jericó y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo, llámenle. Y llamaron al ciego, diciéndole, anímate, levántate que te llama. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Rabí, Rabí, que recobre mi vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguían por el camino. Palabra de Dios, gloria a Dios, alabados al Señor. Una palabra interesante, porque cada uno de nosotros puede estar en una situación de esta de pronto física o espiritualmente. En el día de hoy quiero hablarle de un tema interesante y un tema que casi todos en un momento de nuestra vida ha pasado o ha hecho. Y se llama un grito desesperado. Un grito desesperado. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido en un momento de nuestra vida un grito desesperado? A ver, por cualquier cosa. Dice, oh Dios, Señor, Padre. ¿Verdad? No sé cómo lo dirías tú. O, ay mamá, ay mamá. Aquellos pueden decir eso, ¿verdad? No sé cómo lo expresas, pero un grito desesperado viene desde muy adentro. Viene desde el alma misma que está diciendo, sálvame. El pueblo de Israel un día, cuando llegó el Mesías a Jerusalén, dijo, osana, osana, hijo de David. Fíjense algo interesante. Cuando el corazón clama, el Señor escucha. Porque el clamor va más allá de una oración. El clamor sale del alma. Sale como un grito. Y a veces no es un grito físico, sino que es un clamor que llega hasta el corazón de Dios. Un grito desesperado no es fácil. Porque puede ser un alma en pena. Un alma no en pena como tú sabes. Un alma que está en problemas, en dificultades aquí en la tierra. Y entonces no sabe qué hacer. Entonces lo único que le dice es al Señor. Señor, ven a mí. Señor, te necesito hoy. Muchos de nosotros necesitamos a Jesús. Y cuando clamamos, Él llega. Él va a llegar, mi hermano querido. Pero antes de comenzar en materia de la palabra y de escribirla, quisiera que sepan que es un grito. O todos lo hemos hecho, ¿verdad? Un grito, oh, qué bulla, ¿verdad? Emoción intensa de voz que expresa una gran emoción o un dolor. Cuando hay emociones en nuestro ser, estas llegan al punto de no poderse contener. Y entonces las dejamos salir por medio de un grito. Un grito puede expresar felicidad, ¿verdad? Una felicidad, una angustia, una preocupación, un dolor físico o emociones reprimidas. Es pedir ayuda. Es decir, estoy aquí. Clamas para que te busques, para que tengas de pronto una persona física que venga en tu socorro. Pero realmente, más que venga una persona física, es que venga el Señor a tu vida. Es que venga el Rey y se posesione y te ayude. Ese es el único que te puede ayudar, no el hombre, mi hermano. No te fíes en el hombre. Un grito de una persona que está enamorada. ¿Cuántos de los otros o cuántos de ustedes en ese día en que su esposo o su novio les dijo, toma este anillo para ti? ¿Cuál fue la reacción que tuvieron mujeres? ¿De grito? Aquí verdaderamente como que nadie está enamorado. En días pasados, la semana pasada, el domingo pasado, a alguien le pidieron matrimonio. ¡Wow! Y la alegría era tanta, tanta, ¿verdad? Que no sabía si gritar o gritar más duro, ¿verdad? Así es, todos somos así. Cuando gritamos con una emoción que sale del corazón, de alegría, de felicidad. Muchas veces los humanos gritamos, ¿cómo? ¿Por enojo? ¡Wow! ¿Tienen alguna mujer en casa? No, aquí no, gloria a Dios. Enojo en la casa es un grito desesperado. ¡Frustraciones! Cuando sentimos que no podemos hacer nada, en alguna situación gritamos para desahogar esa situación de gozo, ya les dije. O también, cuando estamos desesperados, en el día de hoy, quiero hablarles de algo interesante, de un hombre que fue el que escribimos ahorita, Bartimeo, que él gritó, y gritó duro, porque él quería que el Señor hiciera algo en él. Yo no sé si tú vas a gritar hoy, para que Dios te haga algo en ti, en tu vida, en tu familiar, en tu trabajo, en tu negocio, pero grítale que él te va a escuchar. Grítale que va a escucharte. Los que no gritaron, no lo escuchan. Ese fue el grito del ciego Bartimeo. La historia de Bartimeo es una historia muy popular, pero muchos, pero, y está escrito en todos los evangelios, ¿sabes? En los tres evangelios, quedó plasmada esa historia por algo, porque el Dios quería que esta historia no se quedara en un bendigo más, que no se quedara en un ciego más, que no se quedara por ahí. Dios necesitaba que tú entendieras que no solamente la ceguera es física, hay ceguera espiritual. Hay cegueras de muchos de nosotros que no entendemos la palabra y aun que la hablemos y la hablemos y la hablemos cada domingo, en todas partes, no la entendemos y seguimos equivocándonos. ¿Por qué? Porque estamos ciegos. Aquí no. Gloria a Dios. Muchos de nosotros, ¿sabes? Sí lo estamos. Pero Dios necesita abrir los ojos de cada uno de nosotros. Por eso es importante que le pidas a Dios que te los abra para poder ver lo que otros no ven. La historia en general es que Jesús estaba con sus discípulos y una gran multitud saliendo del pueblo de Jericó. Se encontraba ciego, ese ciego, y lo sana. Eso es una historia normal, como les decía ahorita. Encontró ese ciego y lo sanó. Ahí quedó la historia, supuestamente. Fíjense que Jericó era un lugar de paso, un lugar... Estuvimos ahí unos años atrás y nos dimos cuenta que era una ciudad o una región árida, una región bien fuerte. Gente que había ahí, pero todo el mundo es de paso. Jesús mismo pasó por ahí. Pero en esta vez estuvo, predicó la palabra, habló y una gran multitud, dice la palabra, lo seguía. Estando en Jericó, saliendo de ahí, estaba un... Dice la palabra que había un ciego al lado del camino. y a mí me llama la atención eso. Vamos a leer la palabra. Dice, y cuando él, o sea, el 46, y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego, mendigo y ciego, llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Fíjense interesante, estaba sentado junto al camino y él, al salir, lo vio, Bartimeo lo identificó y esto es bien importante porque la Biblia narra de que era hijo de Timeo, o sea, lo estaba especificando que no era cualquiera, estaba dándole su árbol geneológico. también le identificó que tenía un valor ante Dios porque, vaya, para que Jesús se detenga es porque tiene valor, tú tienes un valor a él y creo que todos tenemos un valor ante Jesús. Lo importante es descubrir verdaderamente qué es lo que tenemos nosotros, quiénes somos, la identidad que tenemos en Cristo Jesús y cuando nosotros tenemos una identidad de hijo, tenemos una identidad del Señor, sabemos que Él está con nosotros y que puede hacer todo por nosotros. Él sabía eso, Martimeo estaba sentado junto al camino, no estaba en el camino, fíjense, estaba junto al camino y esto es muy importante que lo entendamos porque muchos estamos aquí pero estamos al lado del camino, muchos estamos ahí o ahí y no estamos en el camino. Gloria a Dios por ustedes que están aquí gloria a Dios pero lo importante no es lo físico, lo importante es dónde, en qué camino estás tú, si estás al lado del camino o sentado mirando qué pasa, muchos estamos achantados mirando, ay qué bonito, mira el milagro que hizo acá, mira qué bien o cuántos de nosotros nos invitan a correr para hacer ejercicio todos los días y le decimos mañana vamos, ¿verdad? mañana tranquilo mañana comienzo yo soy uno yo soy uno pero nunca lo hago ¿verdad? eso es estar achantado en espiritualmente es lo mismo él estaba sentado como mendigo estaba sentado o acostado o demás al lado del camino dice la palabra pero no estaba es posible que no estaba perenigrinando como pasaba toda la gente por ahí por Jericó perenigraban caminaban de un lado para otro iban a Jerusalén iban para acá iban para allá no tenía dónde ir no tenía a quién seguir ni siquiera a quién seguir porque ni veía ¿verdad? ¿cuántos de nosotros no tenemos a quién seguir y creemos que lo que decimos nosotros y creemos nosotros y seguimos nosotros es como es porque yo no necesito guía yo lo he oído Dios deja hombres y mujeres aquí en la tierra para que sean guías y nos lleven en el camino porque nosotros nos tendemos a desviar por eso la palabra dice que no se desvíen ni a derecha ni a izquierda los pies wow qué fácil es Bartimeo mi hermano querido no tenía ni siquiera un propósito en la vida no tenía dirección en la vida dice el verso 47 cuando yo que era Jesús el nazareno comenzó a gritar y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí Jesús hijo de David ten misericordia fíjate estaba tirado en un camino sabía toda la palabra pero sabía que algo porque aunque no podía ver algo por ahí en la presencia estaba pasando que no era lo normal los aires cuando él pasa cambian los aires cuando tú llegas a la casa de Dios y estás ahí no importa con qué problema o qué pecado viniste sabes algo que cuando él pasa algo pasa en tu espíritu algo pasa dentro de ti que se estremece porque el hijo del hombre el hijo de Dios está contigo wow señor gloria a Dios estaba pasando por ahí Jesús y Bartimeo aunque no lo veía sabía que él estaba pasando había murmuraciones había todo había una multitud y en una multitud un pobre hombre a un lado de un camino nadie lo iba a ver nadie lo iba a escuchar pues él ni corto ni perezoso dijo espérate está pasando algo interesante mira como lo dijo Jesús hijo de David él estaba con su boca declarando que era Dios el que estaba pasando por ahí él estaba declarando porque Isaías hablaba de que venía alguien proféticamente hijo de David del estirpe de David por eso él sabía que era Dios y por eso le dijo Jesús hijo de David interesante pero cuando le dijo ya estaba declarando con su boca la fe que había en su corazón él estaba diciéndolo que en su corazón creía en ese hombre creía que iba a ser algo y no solamente eso sino que le dijo hijo de David ten misericordia de mí ten misericordia de mí es una palabra importante que nos duele decir porque cuando lo tenemos o no lo tenemos humillarnos ante el Padre nos cuesta trabajo por eso la palabra aún en las naciones dice si se arrepintieran sanaré la tierra la tierra puede ser una nación puede ser tu nación puede ser tu familia puede ser tú si aún se arrepintieran y se humillaran ante mí dice el Señor él se humilló ten misericordia de mí wow y aunque gritaba y gritaba él sabía que él tenía que escucharlo cuando tú tú gritas cuando tú clamas el Señor te va a escuchar Jesús hijo de David en misericordia él tenía la fe tenía eso y sabía que proféticamente iba a venir alguien de la estirpe de David a hacer eso él lo entendía por eso cuando sintió no vio porque no veía sintió que algo estaba pasando por ahí sabía que lo que venía era grande que lo que venía era hermoso por eso cuando tú sientas el olor a lluvia es porque viene lluvia y cuando tú sientes el olor a bendición es porque viene una bendición para tu vida para la gloria de Dios la bendición está pero él ve tu corazón de misericordia él ve tu corazón de entrega él ve tu corazón mira lo que decía este varón en los diezmos el hombre tenía la convicción de saber que él adoraba a Cristo y que él le servía al rey de reyes y sabía que estaba buscando algo allá en el cielo porque lo que está aquí la bolilla se lo lleva todo lo que puedas lograr aquí la bolilla se lo lleva pero cuando tú logras cosas allá allá te recordarán dice la palabra del cielo gloria a Dios el 48 nos dice así y muchos le respondían para que se callara pero él gritaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí y Jesús se detuvo a mí me llama la atención el 49 porque después que gritó y gritó y él tenía la voz tenía que hacer un grito más alto que una oye una multitud es difícil escuchar verdad y cuando todo el mundo es más difícil todavía todo el mundo hablando él tenía que hablar más duro él tenía en su corazón la convicción de que Jesús la iba a oír y que su fe lo iba a sanar entonces Jesús se detuvo y dijo llámenle y llamaron al ciego y haciéndole y diciéndole anímate anímate levántate que te llama yo quisiera que el Señor me dijera levántate que te estoy llamando levántate Pablo levántate Pedro levántate pon tu nombre ahí levántate porque te estás llamando el Rey wow en medio de una multitud que lo quería callar cuántos de nosotros muchas veces queremos callar el llamado de Dios pero él no se apagó él gritó más fuerte porque él necesitaba que Jesús lo viera esto es con entender que cuando te dan hasta dictámenes médicos o te dicen eres un fracasado perdiste el trabajo o tienes una enfermedad incurable mi hermano querido eso lo dice el hombre o lo afirma el hombre hubo una persona que conocí que conozco desde que se nació y le dijeron tienes tres meses de vida te vas a morir prepara todo eso es una palabra de afirmación y yo no sé cómo sentirá tu corazón si te dicen eso tienes tres meses maybe ya te quedan dos y sientes que el cuerpo se te envenena día a día y no hay remedio tienes problemas dificultades difíciles porque es imposible sanarte aún tu condición no da pasaba eso cada día tú tienes que hacer yo me imagino que haría él o que haría esa persona o que harías tú cuando tenés la visión terrenal de que te digan eso pero cuando tú piensas que hay alguien y cuando tú clamas al rey y cuando tú pides al señor y cuando hay un grito que sale del corazón y decís señor hijo de David sáname cuando ese momento pasa hay algo pasando que Jesús pasa por ahí y lo puede sentir y la gloria del cielo llega Bartimeo estaba ciego como muchos de nosotros estamos ciegos les decía ciegos no en lo físico porque me están viendo verdad como yo lo estoy viendo a ustedes pero la ceguera a veces no es lo físico las cegueras del alma vemos y no vemos miramos hacemos vemos los milagros que Dios hace y no los podemos mirar simple vemos el punto negro verdad cuando Dios te dice hay una esperanza hay algo nuevo que puedo hacer en ti y es cambiar tu vida es cambiar tu hijo es cambiar tu hija es cambiar tu esposo aún cuando nos vamos de esta tierra no perdemos ganamos el cielo gloria a Dios y que hizo Bartimeo que hizo en vez de callar gritó más duro gritó desesperadamente porque él necesitaba que Jesús llegara ahí necesitara llamar la atención de Dios y sabes que la llamó porque Dios dijo llámenlo que venga aquí y cuando llegó donde él ya la presencia era más grande para Bartimeo los mismos que tal vez dijeron cállate o los mismos que un día te están diciendo a ti cállate que tú no sirves los mismos que te pueden decir ¿sabes qué? no vas para ningún lado en tu vida está declarado muerte también son los mismos que te van a decir anímate levántate porque Jesús está llegando levántate porque hay algo pesando en tu vida levántate porque Señor gloria a Dios todo está perdido yo he visto matrimonios perdidos totalmente aún ya en una separación total aún hasta algunas veces conviviendo con otra persona conviviendo sin casarse me ha tocado verlo me ha tocado orar y me ha tocado ver también que un grito sana algo un grito cambia algo y he visto como ese matrimonio después de años me han llamado a decirme wow pastor yo no te conocí te conoció mi esposa pero regresé a ti regresé al Señor perdón y hoy tenemos un matrimonio hermoso yo he oído hombres que me han dicho no la amo no la quiero y después me han dicho qué linda es como la amo wow yo me erizo sabes porque cuando él pasa hay algo especial sucediendo yo no sé cómo llegaste aquí hoy no sé cómo estás tu corazón o tu vida pero déjame decirte algo grítale clama clama de las entrañas porque él te escuchará y te hará tu milagro en el nombre de Jesús gloria a Dios el 50 verso 50 dice arrojando su manto se levantó de un salto y se fue a Jesús fíjense algo un mendigo más un ciego normalmente no hace ejercicio no camina normalmente está tirado está sentado está pidiendo limosna eso es lo que es un mendigo un ciego alguien lo mira en el pueblo de Israel a esa gente lo veían como de segunda y simplemente lo despreciaban hoy día muchas veces sucede eso mismo y pasan por encima y pae por eso él sabiendo que estaba ahí él tenía que hacer algo y cuando vio a Jesús dijo yo voy a hacerlo porque yo voy a recibir mi bendición y si tú viniste aquí a recibir la bendición clama pídele a Dios porque será en el nombre de Jesús gloria a Dios pero hay algo que tienes que hacer y dice la palabra se levantó de un salto o sea el Señor le entregó energías ya del cielo él dice que nos da fuerza y fuerza al cansado estoy cansado no él te da las energías para dar y recibir de lo que tiene del cielo saltó y fue a Jesús o sea le dio una energía que no tenía y cuando fue a Jesús de un salto dice la palabra que dejó el manto arrojó el manto wow al arrojar el manto él estaba dejando su antigua manera de vivir él tenía un manto que le servía de mucho el manto de un mendigo sirve para sentarse en la calle sirve para dormir fíjate todo lo que sirve para un manto o no los han visto es lo que usan para protegerse del sol cuando está muy soleado lo usan para protegerse del frío cuando hace mucho frío se protegen de la arena si hay mucha arena lo usan para protegerse de los animales el mosquito la mosca los insectos y demás verdad en otras palabras para un mendigo wow y ciego el manto lo es todo es la realidad es su muleta es su protección es su hogar es su ropa eso es el manto para un mendigo pero Bartimeo cuando vio que pasaba Jesús como cuando nosotros estamos viendo que Jesús está aquí tenemos que tirar el manto viejo tenemos que tirarlo porque Dios oh madre amado Dios está pasando y cuando lo tiramos estamos cambiando la antigua manera de vivir estamos tirando nuestra ropa estamos tirando eso que nos protegía para nuestro trabajo nos creemos que somos el plus ultra créeme que hasta yo lo pasé porque tenía éxito en lo que hacía y me la sentía y aunque venía a adorar al rey me la sentía que era yo o aquí no pasa no aquí no pasa gloria a Dios y allá tampoco gloria a Dios fíjense que es así porque en el subconsciente te traiciona y siente que te lo mereces pero es por la misericordia de Dios es por el favor de Dios simplemente por su favor es que tienes lo que tienes una familia hermosa gloria a Dios tiró su manto dejó ahí tirado todo lo que lo acongojaba todas las tristezas todo lo que era su apoyo para agarrar el manto del Señor para agarrar la protección divina el pueblo de Israel cuando se el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto ¿qué hacía? ¿quién los protegía? una nube los protegía del sol y en la noche de los animales era Dios protegiendo a su pueblo es el mismo Dios que está aquí para protegerte a ti hermano y hermana que escuchas es ese mismo Dios que se pasea por su pueblo para sanarte para curarte y para darte una nueva oportunidad de vida dice el 51 y dirigiéndose a él Jesús le preguntó ¿qué deseas? que te haga por ti o que haga por ti y el ciego respondió Rabí mi maestro que recobre la vista no pidió plata no pidió nada sino que recobrara la vista eso es lo que necesitamos pedirle a Dios recobrar la vista para ver lo que no veíamos ayer recobrar la vista para ver la visión celestial y no la visión nuestra cuando tú recobras esa vista en medio de una crisis hay una oportunidad para ti cuando tú recobras la vista en medio de un problema hay una solución eso es cuando tú recobras la vista dile al Señor por favor Padre Señor ten misericordia hijo de David vas a ver la gloria de los cielos le dijo Rabí maestro y en el 52 dice Jesús le dijo vete tu fe te ha sanado y inmediatamente recobró la vista y seguía por el camino y esa palabra termina interesantemente y seguía por el camino fíjense algo que pasó aquí el hombre tira el manto el hombre recobra la vista el hombre es otro ahora la protección divina está sobre él ahora él dice mi Dios es que yo no te voy a dejar cuántos de nosotros después de un milagro dejamos de venir a la iglesia Señor que bendición este trabajo ya no puedo ir porque el trabajo no me deja llegar Señor es así o cuántos no pueden estar sentados aquí porque fueron agarrados por el trabajo o cuántos no pueden estar sentados aquí porque no tienen virus pero tampoco pueden estar Dios los protegió no fue la casa la que te protegió fue Jesús y su misericordia pasando por ahí sí o no él vio lo que otro no veía yo quiero que tú entiendas que Dios te está mostrando algo que ayer no veías dile al Señor pasa por mi casa padre yo tengo las puertas abiertas de mi corazón yo quiero ver esa historia de Bartimeo que quiero saber o quiero aprender de él porque tenía fe tenía fe para dejar el manto sabes tenía fe para decir Señor tú eres hijo de David tú eres Dios tenía fe para saber que aunque le habían dicho que era ciego para el resto de su vida había una esperanza tenía fe para ver que no iba a ser un mendigo más no iba a ser pobre no iba a ser esto no iba a ser lo otro marginado no él dijo hijo de David y cuando tú dices hijo de David eres hijo del Rey gloria a Dios son decisiones mi hermano querido un grito desesperado el Señor lo escucha y y y y y y